bueno mi gente aquí bienvenido a pagar por siempre voy a ponerle el filtro de la transmisión de una Ford Espedition 2005 he bajado un vídeo anterior esta es la segunda parte del vídeo no lo he puesto todavía filtro porque he tenido muchas cosas que hacer pero ahora le voy a poner el filtro primero y después abrigamos con la tapa y la junta como puede ver mi gente ahora lo que voy a hacer es limpiar un poco nuestra área bien la tapa de abajo si acaba el viento pues sopra la tierra le cae entonces le vamos a colocar lo que es el filtro de la transmisión así que va justamente aquí le vamos a limpiar lo primero pasamos un paño y luego pues lo vamos a colocar una vez ya que esté todo limpio le vamos a colocar aquí que encaje para que así no se nos carga así que vamos enseguida a ponerlo pero es un poco difícil grabar a la misma vez pero ya más o menos sabe dónde tienen que ponerla y va así mi gente no puede ir esto la parte de esa no puede ir ahí tiene que ser donde está la parte de la goma una vez ya mi gente ha puesto el filtro ustedes pueden ver al entrar aquí va a ser un poco complicado tiene que darle vuelta y hundirlo un poco hasta que encaje porque si no se sale como yo cuando saqué esta tapa estaba el filtro caído estaba suelto estaba bien partida no sirvía así que mi gente ahora voy a ponerle un silicón este silicón mi gente ustedes pueden verlo aquí hay azul hay cualquier color y juntamos un poco aquí o en la punta ya para que no haga un liqueo bueno lo primero que tenemos que hacer es medir bien que pueden ver ahí que cuadra la junta con los rotos que están ahí y entonces vamos a echarle un poco de este silicón pero en la misma junta le voy a echar y después lo pego y después le echo por encima y vuelvo lo pego ya te voy a enseñar enseguida una vez mi gente ya que estén esto preparado le vamos a echar por aquí mi gente un poquito por aquí nada más aquí alrededor en toda esta esquina le vamos a echar un poco de silicón bueno esto es para hacerse yo también esto es para que no lo ubiquen entonces un poquito ponerlo acá y por el lado de acá y luego lo ponemos en la tapa bueno como ustedes pueden ver yo le echo de ese silicón ves como les enseñe es un silicón así se me explota por el lado vamos a echar esta junta es la que vino no le quiero poner la vieja la veo buena esta y le voy a echar el silicón para hacerle otra junta que cuando eso calienta sella y nos evita que se liquee como ustedes pueden ver ves ya le he puesto yo la junta y eso nos hace más fácil porque la pega el silicón este montado que esta junta pero no mantiene que no se nos mueva la junta y entonces esto nos hace más fácil ahora mi gente le voy a echar por aquí por todo esto hasta por aquí le voy a echar y le voy a echar por todo esto un poco lo pueden hacer con el dedo con un poquito más o menos así mi gente con un poquito así y le vamos a echar por todo esto a la hora de ponerlo ya pues también lo va a sellar pues no es necesario que le echemos mucho sino que nos quede un poquito para que no selle bueno como ustedes pueden ver ya lo unté silicón esta redonda no es una cosa tan exagerada sino un poquito y lo untamos para que nos selle un poco y no lo unten mucho solamente un poquito así como lo unté yo encima de la junta y ahora me toca ponerlo abajo de la transmisión y vamos enseguida bueno mi gente una vez que ya tenemos todo ready la vamos a colocar como ven ya ponemos el filtro la vamos a colocar bien y le vamos a poner un tornillo aquí otro tornillo en cada esquina y después lo vamos a ajustar todos los tornillos lleva 14 tornillos alrededor de esta transmisión de T4P dicho del 2005 ahora lo voy a poner no se va a hacer difícil ponerla grabando pero ya más o menos ustedes van a saber que la van a poner exacto suavecito le ponemos el tornillo de una vez y lo vamos a colocar suavecito sin apretarlo bastante lo vemos enseguida